Bienvenidos a un nuevo video, pues hace días quise entrar a este restaurante, restaurante giratorio y no pude porque no estaba abierto Pues hoy es viernes y hoy si, ya hice la reservación, así que acompáñenme a esta aventura, a este restaurante donde muchas personas me dieron ¡Santos! ¿Y cuándo vas a ir? Pues ahora aquí estoy, así que vamos a entrar ahorita y vamos a ver que vamos a pedir de comer, así que acompáñenme Espero les guste este bonito video Gracias por ver el video Bueno, entonces aquí llegamos ya al restaurante giratorio, estamos en la ciudad y vamos a ver dónde nos ubican, nos queremos sentar a la orillita cabal para que cuando le dan la vuelta, podamos apreciar todo el programa de Ciudad Guatemala Así que acompáñennos en esta aventura Bueno y después de subir, 18 pisos en el ascensor En el elevador Estamos en un asalto De este edificio De este hotel, restaurante Vista 15 Y pues como la tecnología, verdad Va avanzando, miren ya, este es el menú Este es el menú que tenemos ahora Aquí lo vamos a estanear Con la cámara Y luego Miren Creo que hoy en todos lados así Sale una página y aquí se Miren y ahí sabe Así que pues ahorita vamos a ver Que pedimos, sinceramente yo creo Que hoy voy a pedir algo nutritivo Porque he comido mucho Voy a pedir una ensaladita Y pueden ver la vista De la ciudad de Guatemala Sinceramente Creo que hay pocos videos sobre este lugar Y si es un restaurante De lujo totalmente Y otra cosa De que si se mueve Yo cuando pensé que decían En giratorio Pensé que era porque Está todo alrededor Es puro vidrio Pero no Verdaderamente si se mueve Ya les hemos mostrado Como se está moviendo Y al principio es inocente Y está entrando bastante aire Porque pueden ver Que aquí está abierto Así que no Se necesita nada más Así que ahorita Vamos a ordenar Y vamos a seguir aquí Como está Diego Les cumplí Les dije que iba a venir A este Restaurante giratorio Continuamos ahorita Bueno aquí les muestro Un poco como se va moviendo El El edificio O este piso Mejor dicho Pueden ver ahí Que no es mentira Mía Miren Ustedes dirán Santo es mentiroso Miren 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 Ahí se va moviendo Y poco a poco Vamos avanzando En la ciudad ¿Por qué zona es esta Cristian Vos que conoces mucho No o sea Aquí para donde te llevaría Pues Bueno Como pueden ver Seguimos Como les digo Aquí estamos Ve Aquí dando vueltas Y pues Sí Aquí está Todos los edificios Está un poco nublado La verdad No sé si será Contaminación O es bruma Todo eso de aquí Y el sol Nos está pegando de frente Por eso es que se ve Un poco oscuro Pueden ver que el sol Está de este lado Así que Ya cuando vamos Dando vuelta Vamos a llegar A que nos pegue Al contrario Ahí sí se va a poder Aprender muy bien La vista Así que vean Cómo vamos avanzando Porque muchas personas No creían Quizás Bueno Yo por lo menos No había visto eso Y ahí se puede notar Ver Ven ustedes Despacito Se va moviendo Creo que Este es el único Restaurante Así aquí en Guatemala Es el único Sí Hola Pau Miren Pau Anda bien Extravagante Y con su camisa De las puposas Eso es todo Cuando conocí a Santos Sí Lástima que Cristian no andaba Esa vez No porque se hubiera Ganado una Solo se ganó La panza Que le he dejado Yo de tanto comida Aquí Ese es Santos Que es el que me invita Haciendo yo también Una gran panza De tanto comer Aquí Me has hecho subir Unas 20 libras Así de barato Quizás Tanto que me está costando Hacerlo bajar de peso Ni modo Así lo tienes que aceptar Mira ahí andamos Trabajando Ahí en ese edificio Sí pues claro Así que aquí pueden ver Aquí nos encontramos En el Restaurante giratorio Como muchos Le habían pedido Como lo repetí Ese momento Y pues nada Hay que disfrutar Esta hermosa vista Sí está bonito La verdad que Yo había visto Un par de videos Fíjate Y no me lo imaginaba No me lo imaginaba Tan bonito aquí Y pues ya Ordenamos ahí Vamos a comer Un poco nutritivos Y vamos a continuar Viendo este hermoso Panorama De la magnífica Y bonita Ciudad Guatemala De mala De la magnífica Vean que Edificios Hoteles Que cerraron Sí Es un Como apartamentos Sí condominios Pueden ver Que sí son Totalmente de lujo Ese Es lo que tiene Una piscina En la parte de arriba ¿Cuánto valdrá Eso? Hospedarse ahí O alquilarlo Me imagino que Ah sí Aquí hay más Tal vez no nos meten Ahí presos Por mostrar sus Propiedades ¿Qué te ha parecido Pau? ¿Qué te ha parecido Este? El chilero Nunca había venido Imaginabas Ni yo Había escuchado Que había uno Pero no Fíjate de que Mira ahorita Ya vamos quedando Casi a la izquierda Cabalito De este Panorama Y ahorita Ya vamos a estar A espaldas Cuando esté a la espalda Mío Cuando esté quedando Cabal A mis espaldas Vamos a enfocarlo Para que puedan Apreciar ustedes Que sí Dando vueltas ¡Qué miedo! Bueno Y aquí estamos En el piso 18 De este edificio Vista 15 Y abajo es hotel Hotel de lujo Porque me imagino Que las habitaciones A veces son un poco costosas Y pues aquí estamos En el restaurante Giratorio Que tiene unos precios Pues considerables Que los pueden ver Ustedes Y vienen y dicen ¿Cuánto valdrá Una comida ahí? Pues déjennos Nosotros nos buscamos Nosotros pues nos dieron Aquí el menú Miren Y ya lo Ya lo Pasamos ahí Con el teléfono Y ya ordenamos La comida Así que pues Ahorita vamos A comer Y les vamos a mostrar Que comimos Que pedimos Así que Continuamos más adelante Bueno Como estamos a dieta Vamos a pasar La dieta nuevamente Miren Una ensalada César Con pollo Y aquí dando vuelta Como un pollo rostizado Puro pollo rostizado Es decir Aquí dando vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta No sé Al principio Si se siente un poco Un poco De paro La sensación Estar Moviéndose Y hasta puede Dar un poquito De vértigo Pero Ya con Aquí comiendo Creo que Todos los males Pasan Así que miren Está buenísimo Con sus frutones Como es Como el niño Así que Nos venimos Para acá Sinceramente No he visitado Otros Pero puedo decir Que este es Uno de los Rastornantes De todo Guatemala Ahí ustedes Me van a Desmentir Para mí Así es Así que Vamos a Disfrutar De esta Sabrosura Y Ahí les vamos A seguir Mostrándoles Más Imágenes Cuando va Dando vueltas El restaurante Hay un momento Que están Las cortinas Porque El sol Está pegando Cabal Aquí Aquí También se Se hace Bastante Liza Pero Mira Ve Aquí Está La Hay una Hortura Aquí Y por eso Tenemos Prácticamente Dice que Se tarda Una hora En dar La vuelta Completa Aquí Estamos Ahorita Prácticamente Donde Iniciamos El Video Así que Pues Por eso Aquí Están Aquí Las cortinas Y Tenemos Que esperar Ahorita Un buen Tiempo Porque Hay Váreas Cortinas Para Que El sol No Vaya A Lear Y Pues La verdad Que Ya Comimos Algo Ligero Y Está Bueno La verdad Está Bueno Y Si Ustedes Se Preguntan Cuántos Son Los Precios Fíjense Que Esa Ensalada César Con Pollo Pues Cuesta 110 Paz Sale Me Imagino Que También Cuenta La Frutina Aparte El 10 Por Siento Así Que Este Video Lo Dice Por Ustedes No Así Santos Tiene Dinero Para No Se Trata De Eso Que Muchas Personas Me Pedí En Este Video Y Dije Yo Pues Voy a Tratar De Con Placernos Y Pues Me Vine Para Acá Pues Lo Único Como Siempre Les Digo Que Les Pido Es Que Vean Los Videos Que Les Compartan Si Pueden Pues Nada Si Le Y Estamos Estamos Porque Estamos Aquí Los Tres Con Paola Y Con Cris En De Una Vista Muy Muy Bonita Creo Que Como Se Sabe Es Un Unico Y Pues Si Usted Tiene Las Posibilidades Estaría Bien Que Se Diera Una Buena Y Sino Pues Quede Se Vídeo Que Aquí Tiene Todo Todo Para Que Pueda Aprovechar Este Bonito Restaurant Bueno Ya Dejamos La Mesa Sin Nada Así Que Aquí Están Muchos Me Lo Pidieron Aquí Estuve Estuvimos Así Que Nada Espero Que Me Comida Muy Sabrosa La Verdad Y Vamos Llevar Esto Porque Es Normal Así Que Nos Vemos Hasta La Próxima Espero Les Gusto Y Sigan A Apoyando Con Sus Like Con Sus Buenos Comentarios Y Son Bueno Están Bien Con No 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 Hasta La Próxima Próxima